En cuanto a lo que es particularmente el servicio de cirugía plástica del Parque de la Salud, tenemos la suerte, digo la suerte por el hecho de que tenemos los tres hospitales más importantes dentro del mismo predio, lo que nos permite interactuar con todos los hospitales y con todas las edades, desde un recién nacido o la mamá que va a tener un bebé, hasta el adulto que acude a las guardias de emergencia por cualquier patología que le aqueje, ya sea que tenga que ver con nuestra especialidad. El 2018 ha sido un año intenso para nuestro servicio de cirugía plástica, intenso porque hemos superado los porcentajes quirúrgicos que habíamos tenido en el 2017, cerramos el año con 1938 cirugías entre cirugías en pacientes agudos, como en lo que son cirugías programadas, en los tres hospitales más importantes de la provincia, hemos tratado preferentemente pacientes que han acudido por quemaduras, pacientes tanto sean niños como adultos, pacientes que han concurrido por trauma, llámese por trauma maxilofacial como trauma miembro inferior, por todo lo que es la accidentología, pacientes oncológicos, que en lo que a nuestra especialidad respecta, mayormente lo que vemos es pacientes con cáncer de mama o sus secuelas, y que por consiguiente el servicio interactúa en la faz reconstructiva, dándole la posibilidad a la mujer misionera de que tenga acceso a una reconstrucción mamaria absolutamente gratuita. Obviamente la patología de piel es el cáncer más frecuente en la provincia de Misiones, y obviamente en el país, y por consiguiente el grueso de la patología de piel viene precisamente al hospital público para que se les resuelva. Y tenemos otras patologías que han sido patologías que van creciendo y van a seguir creciendo, porque en la medida que más concientización hay en la población con respecto a la obesidad y a las enfermedades metabólicas, hace que haya una pérdida masiva de peso por las cirugías bariátricas, como por otro tipo de indicaciones médicas, y eso ha hecho que tengamos un flujo de pacientes importantes en el hospital, de pacientes que han venido posadelgazamiento extremo, para hacerse cirugías que nosotros les llamamos cirugías del contorno corporal para corregir los excesos que han tenido cutáneos como consecuencia de la pérdida de peso. Pero también tenemos un grupo de patologías que también las absorbe el servicio de cirugía plástica, que son las patologías por identidad de género, o sea pacientes que han decidido cambiar su identidad de género y por consiguiente concurren para masculinización o feminización de órganos sexuales secundarios. Por otro lado también hemos absorbido el menor grado, dado que no son patologías que ameriten en cuanto a prioridad dentro de lo que es el hospital público, pero sí las tratamos porque son un problema social que es en los hombres, lo que habitualmente le llamamos ginecomastia, que es el equivalente a una mama masculina, y en el caso de las mujeres las gigantomastia, que son las mamas que han crecido excesivamente, que ameritan un tratamiento por parte del servicio de cirugía plástica para darle confort y reinserción social a cada uno de estos pacientes. ¡Gracias!